Estamos en el Jogorio Navideño 2011 con la Miss Belleza Latina 211 en Laudam. Ella es la ganadora de 2011, así que vamos a preguntarle algunas preguntas, pero en español. Dinos un poquito, ¿cómo tú estás pasando esta experiencia esta tarde o esta noche aquí en el Jogorio Navideño 2011? Pues ante todo un saludo a toda la gente latina, felizmente aquí en el Jogorio Navideño. Una actividad que las realizan los puertorriqueños para toda la comunidad latina. Primera vez que vengo, pero encantada y feliz, la verdad, muy feliz de estar aquí con todos. ¿Y ese título que tú tienes, te ha llevado a muchos eventos? Sí, bastante. Asisto prácticamente a todos los eventos latinos, apoyo y ayudando a todas las personas en todo lo que pueda, realmente. Es un placer tenerte aquí en el show de Fernandito y queremos trabajar contigo más en el futuro para el año 2012. Así que nos gustaría que siga lo que está haciendo porque lo está haciendo muy bien. Así es, a mí también me encanta compartir con todos ustedes. Y recuerden, es muy posible que participe en nuestra belleza latina. Así que espero su apoyo y una feliz navidad para todos. There you go, you have it, from Miss B.S.L.A.T.E.A. 2011. Happy holidays. Happy holidays. Happy holidays. Opening night. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. ¡Hola, John! ¿Puedes decirnos lo que has estado haciendo desde que fue campeón? Ahora mismo estoy relajando y pasando el tiempo con mi familia. Me abriendo el gym en Medford, tratando de ser los futuros campeones, los niños hoy en día, tratando de entrenar. Y he estado ocupando por mí mismo. ¡Eso es maravilloso! Y me gustaría decirle a ti, ¡congratulaciones! Y también, ¿puedes decirnos un poco sobre tu inauguración? I heard that you are inaugurating the gym. Yeah, we've been open for at least three months so far. We've been kind of getting busy right now, so we have a lot of kids coming up, which is great. I love that. I'm glad that I'm helping out and giving back to the community. Definitely want to invite everybody to come down. It's in Medford, 4000 Mystic Valley Parkway. Come down, check it out. And like I said, I'm having a great time seeing the kids come into the gym and come out with a smile on their face. Wow, that's wonderful. I just wanted to tell you that we are so proud to have you here and, of course, to have you near us, because I think this is a great example of what leadership and a great role model is for us, for all the youth and young kids that want to be like you someday. Oh, thank you. Thank you. I appreciate that. So thank you. Can you tell us when it's going to be your next fight or you're done? I'm all retired now. I think I took enough matches already. So for me, I'm more trying to enjoy life now a little bit more. And I'm enjoying myself right now. I'm teaching the future champions now. That is perfect. Thank you so much. Thank you so much. We're glad to have you here. Thank you. 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 Thank you.